Este 16 y 17 de agosto hay remate de Lote 21. Desde Tacuarembó en vivo para todo el país, Federico Rodríguez lleva a su consignación ganados recomendados. Destacada oferta en calidad y cantidad de terneros y lobillos, Angus y Hereford, sola marca. Buenos lotes de terneras, vaquillonas y vacas de invernada. Haga su pique 21 y la diferencia en su negocio con nuestro equipo. Vea más en federicorodríguez.com, sangre de rematadores.